Buenos días, picuides. Me llamo Inma, Inma Perteguer, y soy enfermera. Soy enfermera porque creo que es lo que he querido ser toda la vida. Desde pequeñita me preguntaban, tú qué vas a ser, y yo decía, enfermera. Y con el paso de los años jamás me he arrepentido de haber sido enfermera. Siempre digo que la enfermería conmigo ha sido muy generosa. Me ha permitido desarrollarme en todos los ámbitos. He sido enfermera clínica asistencial. He podido dedicarme a la docencia. Durante siete años fui profesora en la Escuela Universitaria del SAS de Cádiz, cuando existían las escuelas del SAS. He podido dedicarme a la gestión. He sido jefa de bloque de los programas de formación, calidad e investigación, y luego de gestión de cuidado. Y, bueno, esa experiencia acumulada, ese aprendizaje de tantos ámbitos, la formación que he ido haciendo a lo largo de todo ese tiempo, hizo que llegara un momento de mi vida yo pensase que, de alguna manera, todo ese potencial que yo tenía debía ser aprovechado por este sistema. Y no quería dejar de ser enfermera asistencial. Quería seguir estando cerca de los pacientes, que es lo que más me gusta hacer. Recuerdo que hice un máster con la Universidad de Puerto Rico, Máster en Ciencia de la Enfermería, y fue el primer contacto que yo tuve con la enfermera de práctica avanzada. Una enfermera que, siendo clínica, como yo quería, sin embargo, tenía la posibilidad de expandir el resto de los roles, de ponerlos en marcha. Era la enfermera que se encargaba de los pacientes más complejos, pero a la vez actuaba como consultora de sus compañeras. Era un agente de cambio dentro del equipo. Incorporaba la evidencia a la práctica asistencial. Era formadora. Y dije, esto es lo que yo quiero ser. Esto es lo que yo quiero ser. Así que cuando la entonces Dirección Regional de Desarrollo e Innovación en Cuidado puse en marcha la figura de la enfermera de enlaces, como nos llamaron entonces, decidí presentarme a una plaza y en cuanto tuve oportunidad, lo hice. Desde el año 2006, soy enfermera gestora de casos en el Hospital Universitario Puerta del Mar. La gestión de casos tiene sus luces y sus sombras, como todo. Pero si yo hago balance de estos 10 años, tengo que decir que ha sido muy positivo, muy enriquecedor. Como sabéis, los gestores de casos nos centramos en la población más compleja, en los crónicos complejos, en aquellos que necesitan de alguien que coordine todo su plan asistencial y movilice todos los recursos de manera que resulte costo efectivo para el sistema, pero sobre todo de calidad para el paciente. Quizás un paciente, yo casi siempre lo pongo de ejemplo paradigmático de la gestión de casos, sea el paciente con ELA. ¿Por qué? Porque el paciente con ELA necesita que intervengan muchos profesionales. Se afectan la forma de satisfacer la mayoría de sus necesidades básicas, sobre todo la respiración, la alimentación, la movilidad, y por tanto necesitan que intervengan neumólogos, rehabilitadores, neurólogos, cuidados paliativos, psicólogos, y por supuesto fundamental trabajar con la asociación de pacientes. Nosotros en el Hospital Puerta del Mar, desde el año 2009, tenemos un equipo de atención integral a la ELA. Es un equipo formado por ese tipo de profesionales que os decía que hacen falta. Hay un neurólogo, un neumólogo, una rehabilitadora, un paliativista, un psicólogo, y yo fundamentalmente. Pero luego también intervienen cuando hace falta, a requerimiento del equipo, pues el digestivo, la nutricionista, etcétera, etcétera. A mí me gustaría que uno de los miembros de este equipo, porque no podemos hablar con todos, os dijera, os explicara, cómo perciben ellos la gestión de casos dentro del equipo de la ELA. Para no ser yo la que os lo cuente todo, vamos por tanto a hablar con Miguel Moya, que es el neurólogo del equipo. La enfermera gestora de casos en el equipo es el papel fundamental. Sería imposible funcionar sin la figura de la enfermera gestora de casos. Se encarga de coordinar a todos los miembros del equipo, cosa que no es fácil porque todos tenemos una labor asistencial grande y no es fácil coordinarnos. Se encarga de priorizar a los enfermos que vemos en consulta. Se encarga de coordinar las pruebas que se solicitan a los enfermos. Y no solo coordinarlas, sino intentar y conseguir que se realicen todas en el mismo día para que la visita al hospital del enfermo sea tan solo en un solo día. Se encarga de tener todo preparado para las consultas. Además, citarnos a los enfermos y a los profesionales, en definitiva es la labor de coordinación fundamental para que el equipo pueda funcionar. Sería imposible funcionar si no fuera por esta figura. De lo que os ha contado Miguel, yo solo quisiera destacar lo que para mí es la característica fundamental de nuestro equipo. La característica fundamental es que trabajamos en clave de recuperación, trabajamos con el resto de agentes sociales, sobre todo con la asociación en Andalucía, y trabajamos desde el principio implicando al paciente y la familia para poder hacer una planificación anticipada de todas sus decisiones. Trabajamos juntos en un acto único. Vemos a los pacientes en una sola consulta, de manera que garantizamos una sola comunicación, un solo mensaje. Todos lo planificamos y lo organizamos antes de la consulta, con lo cual ya sabemos de qué vamos a hablar, qué vamos a abordar hoy con este paciente, en qué momento se encuentra. Eso hace que el paciente reciba un solo mensaje, cosa que creo que es fundamental para este tipo de pacientes. Para concluir, a mí lo que me gustaría es resaltar una serie de ideas claves. Bueno, no voy a contaros lo que es la gestión de casos, porque sería un rollo, pero sí lo que a lo largo de estos años, de estos 10 años que os decía antes, que llevo como gestora de casos, yo he creído que son las competencias claves que hay que desarrollar para trabajar como gestor de casos. Y hay que desarrollar una serie de competencias que nos permitan poner en práctica una serie de subroles. Uno de los subroles es el de mediador. El gestor de casos tiene que trabajar como mediador entre el paciente y el sistema, incluso a veces entre el paciente y su propia familia, porque puede haber conflicto de decisiones. Otro subroles importante que tiene que poner en marcha es el de advocacy, que del inglés se traduce poco más o menos como la defensora o la abogada del paciente. El gestor de casos debe intentar garantizar que se cumplan todos los derechos del paciente. Y el otro sería el de COAS. En la educación terapéutica, el gestor de casos debe actuar como acompañante del paciente para que sea éste el que desarrolle sus propias potencialidades y sienta que es el que tiene el control sobre su propia situación. Otra conclusión importante que yo creo que hay que resaltar es que no nos olvidemos nunca de con la idea final con la que nacimos. La gestión de casos se crea en un momento dado para dar respuesta a uno de los problemas que en aquel momento tenía el sistema, que era la fragmentación del sistema. Con un objetivo claro, que era trabajar en la continuidad, en la coordinación y el trabajo en colaboración. El fin último del gestor de casos es derribar esas barreras del sistema y construir aquellos puentes que el paciente necesite para transitar por el sistema desde una manera ágil y sin percibir fragmentaciones en el mismo. Bueno, Picuides, me despido ya de vosotros y espero que si esto que os acabo de contar y que he compartido con vosotros sirve para alguno de vosotros estaré contribuyendo de alguna manera a ese conocimiento compartido que Picuida está intentando generar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.